Bueno, a Ariel le costó, pero se llevan un triunfo clave aquí en una cancha difícil. Sí, la verdad que se inicia un partido complicado. El primer tiempo al principio sufrimos, pero después pudimos encontrar el gol y nos acomodamos un poquito mejor. Y el segundo tiempo lo podríamos haber liquidado en alguna contra, pero no pudimos. Y al final terminamos también sufriendo los últimos minutos, pero bueno, conseguimos los tres puntos para seguir arriba. Quizás en este caso no se logró el buen juego que ustedes pretenden. De todas maneras también es importante ganar este tipo de partidos, donde por ahí no son del todo superiores, pero por alguna jugada también terminan ganando. Sí, lo importante al final de todo ese resultado, pudimos ganar, conseguir los tres puntos. En el juego por momentos pudimos hacer nuestro juego, por momentos Alumni dominó, nos complicó un poquito. Pero bueno, lo importante es que seguimos arriba de todo, que estar cada vez un poquito más cerca del objetivo que es llegar a jugar las finales. El club habla de apostar este semestre, les viene saliendo bien. ¿Cómo se hace para no relajarse, no desconcentrarse y seguir peleando hasta el final? Sí, estamos entrenando toda la semana con la idea, como te decía recién, con el objetivo de ascender y llegar a fin de año con alguna posibilidad de estar en las finales para lograr el objetivo que tenemos nosotros, los dirigentes y todo el club. Por último, lo esperan a Lucas Lobo, se habla de la fecha que viene, se hace desear, pero es un jugador que también les puede dar mucho después. Sí, sí, lamentablemente se lesionó, pero ya se está recuperando y está pronto de volver. Y obviamente no da su toque de calidad.